El bastón blanco es el elemento más utilizado a nivel mundial por las personas con discapacidad visual. Un proyecto de ley obligaría a la CPS a entregarlo gratis a quienes padezcan ceguera. En Colombia existen aproximadamente 1.200.000 personas ciegas o con baja visión. Ellas usan un bastón blanco con un extremo rojo de alerta para que la comunidad identifique que es una persona que en algún momento requiere de apoyo o prioridad en la movilidad a falta de la visión. Por eso, un proyecto de ley busca que las EPS obligatoriamente entreguen gratuitamente este elemento a las personas con discapacidad visual. Esto va a permitir que los ciegos en Colombia sean identificados y que además cuando ellos vayan caminando se les dé prelación. Las EPS están en la obligación de rehabilitar a las personas con discapacidad visual en el uso del bastón blanco con extremo inferior rojo. Incluyan dentro del POS la entrega gratuita del bastón porque a nosotros se nos acaba el bastón cada seis meses y nos toca comprarlo y no se está otorgando como dispositivo al igual que las muletas, al igual que una silla de ruedas. El proyecto de ley también fijaría el 15 de octubre de cada año como fecha de conmemoración nacional del bastón blanco como un símbolo de identidad, protección y movilidad de las personas con baja visión.